La conferencia de hoy, la número 64, lleva por título el Arca de la Alianza, arqueología en subtítulos, porque hoy vamos a presentar ya en la parte temática, después de presentar, como siempre hacemos el repaso habitual de las noticias en relación con la profecía, vamos a presentar el tema explicando sólo un poco de algunos de los hallazgos de Ron Wyatt. ¿Recordáis el arqueólogo del cual estuvimos hablando sobre Sodoma, Gomorra, el Mar Rojo, etcétera, etcétera? Pues hoy vamos a presentar también este apartado realmente impresionante, que no me gustaría que para nada os lo perdierais. Pero bien, esto será después. Vamos a empezar ahora, como no, con el repaso de las noticias de esta semana. Y aquí tenéis una portada muy sugestiva, que todos conocéis, sobre el libro, la novela de George Orwell, 1984, y lo hemos puesto en el apartado de control. Evidentemente, si veis ya la portada de este libro, ¿qué veis abajo? Un ojo, ¿no? Un ojo. Se conoce como el gran hermano, el que lo controla todo. Pues bien, antes de entrar en el apartado de control estrictamente, quisiera comentaros algo que llama mucho la atención. Esto es un texto bíblico que aparece en 2 de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. El versículo sigue, hablando de otras cosas, pero me gustaría que os fijaseis en cómo describe aquí los ojos de Jehová, que contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Jehová está pendiente de su pueblo. Está pendiente de todo, pero en especial de su pueblo. Pero, ¿a través de qué modo se simboliza esto? Pues describiendo los ojos de Jehová. Si los ojos de Jehová son los que verdaderamente lo observan todo, lo controlan todo, ¿qué haría el diablo? ¿Qué haría Satanás? Hemos presentado numerosas veces ya en estas conferencias cómo Satanás siempre plagia, copia lo de Dios, no se inventa nada. Sencillamente lo tuerce hacia su costado. Y así está haciendo sucumbir a través de doctrinas que la gente cree que son correctas y son erróneas. Va cambiando el perfil de la auténtica creencia para llevar al mundo a su terreno. Y todo de un modo realmente sutil. Pues si Satanás copia lo de Dios, aquí tenéis una prueba de ello. Los ojos de Jehová hemos visto en el texto. Aquí tenemos una ilustración típica de la Declaración sobre los Derechos Humanos. Donde en la parte superior ya veis el famoso triangulito con un ojo iluminado alrededor. Que claro, enseguida que pensamos, Dios, ¿no? Bueno, esto lo hemos presentado ya desde la primera conferencia. Abajo tenéis la ampliación, aquí en amarillo. Y cómo no, si recordamos, en el billete del dólar aparece exactamente lo mismo. Este es el símil de Satanás. Este es el plagio de Satanás. Él también lo controla todo. Los Derechos Humanos, algo que parece muy bien, muy bonito. Pero, ¿qué hacen en el fondo? Pues, los Derechos Humanos... ...se apoyan en los diez mandamientos bíblicos, tal cual. No, no exactamente. Porque esto procedió de la masonería. Y el ojo arriba no hacía nada más que demostrarnos que procedía también de quién. Pues de los Illuminatis y, cómo no, de quien está detrás de ellos, que era la propia Iglesia Católica Romana. Los que crearon a todo esto. Por tanto, ellos también van a tener el control, la observación sobre lo que haga el mundo entero. El plagio de Satanás vuelve a ser perfecto para sus fines. Y, prueba de ello, lo tenemos en estos dos artículos que vamos a ver ahora. El FBI a la caza de aplicación. El interés del gobierno de Estados Unidos por las redes sociales no es nuevo. Ya se sabía que la CIA cuenta con perfiles fantasma para seguir las conversaciones en Facebook, MySpace, foros y Twitter. En, bueno, en lo típico, ¿no? En los temas que fueran de su interés. Ahora es el FBI el que quiere monitorizar lo que sucede en estos espacios. En su página web han publicado una oferta pública para que las empresas hagan sus propuestas. El día 19 lo anunciaron por primera vez. El 24 hicieron leves cambios en los requisitos. Por tanto, el control ya está. Y aún va a estar más descaradamente. Y este es el ojo que todo lo ve. Porque ellos sirven a sus fines. Claro que, evidentemente, nos van a vender siempre que es para poder detener a personas que no están haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Claro, eso también es cierto, solo faltaba. Pero, evidentemente, sirve para otros propósitos. Y vamos a ver hasta qué punto llega precisamente esto. En esta otra noticia que veréis aquí. Estos son frases que ellos escribieron. Pero que extrajeron de unos dibujos animados, padre de familia, se llaman, en el cual utilizan estas frases. Fastidiaría a todos en Hollywood Boulevard y desenterrarían el cadáver de Marilyn Monroe. Pues, ya veis, fueron rastreados y fueron detenidos. Una conversación que parece intrascendente. Pues, hasta allí llegan los controles. Entonces, si esto es ya así, ¿qué podemos esperar a partir de ahora que están haciendo ya estas restricciones masivas de libertad de expresión en Internet? Como ya estuvimos viendo en las últimas conferencias, ¿no? No podemos esperarnos nada bueno ya. Todo se va preparando para que el gran hermano, ese ojo satánico, lo vaya controlando todo. Precisamente para llevarnos a su terreno. Pues bien, después de tratar sobre eso, vamos a hablar un poco de algo relacionado con espiritismo. Esa luz al final del túnel. Pero no vamos a hablar directamente en concreto de esto. Estamos hablando de cómo el poder satánico se está imponiendo por todas partes. Y mirad de qué modos. Menores pedían dinero a compañeros de escuela para no matarlos. Estamos hablando de adolescentes. Y están utilizando métodos típicos de mafia de gente mayor. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues es lo lógico. Ellos están siendo dominados por los espíritus de demonios. Porque se dejan guiar por ellos. No quiere decir que estén poseídos. Pero sí están siendo guiados por demonios para hacer estas cosas. Satanás está acampando cada vez más a sus anchas. Pero ahora sí que vamos a ver otra cosa que va a llamar mucho la atención. Solo tenéis que ver la foto de al lado. Zetas realizan sacrificios humanos en honor a la santa muerte. Bien, no he querido coger ni los vídeos que aquí aparecían en este artículo. Porque no son muy agradables. Ya veis solo las fotografías. Y mirad lo que nos pone aquí. Ofrendan la sangre de sus enemigos. Testimonios de miembros del cártel mexicano Los Zetas, detenidos en Estados Unidos y juzgados en Texas, así como de un agente de la agencia antidrogas de ese país, DEA, revelaron los rituales y sacrificios humanos que realizan los integrantes de ese grupo delincuencial. Ya veis hasta qué modo hacen esto, donde dice que estos brindaron a la santa muerte la sangre de un adolescente asesinado junto con otra persona. Y así van contando que ellos lo torturaron y terminaron por mantener abierto su vientre y pusieron la sangre en una copa para hacer un brindis a la santa muerte. Pero ¿esto qué es? Estos son rituales satánicos que ya se utilizaban en la antigüedad y que ellos siguen haciéndolo. ¿Y qué tiene que ver esto con grupos de narcotraficantes? Pues ya veis hasta qué punto una cosa va unida a otra. Cada vez, cuando la gente está en manos del diablo, van a hacer lo peor de lo peor. Bien, ya sabéis que detrás de todo el asunto del narcotráfico se mueven grandes intereses económicos, pero también grandes intereses para idiotizar a la población en todos los sentidos. Porque mientras estén sometidos a las drogas, su cabeza no irá para nada bien y jamás, jamás podrán acercarse fácilmente a Dios. Por eso es necesario que nosotros, digamos, denunciemos las obras que Satanás está haciendo a través de tantas cosas, porque los tentáculos están llegando por todas partes. Ya sabéis hasta qué punto esto está ocasionando graves problemas en esas zonas. Y se habla de que pueden haber intervenciones policiales masivas, incluso militares. Bien, ya veremos hasta dónde llega todo esto. Pero evidentemente esto, que ha sido tan patrocinado, se hace con un objetivo. Es para que la situación a nivel de calle sea de temor. La gente viva con temor. Y haga falta poner un orden. Primero se crea un gran problema y luego se va a dar una solución, como siempre, como siempre. Los Zetas, el cártel narcotraficante que creció más durante 2011, ya veis, y encima son los que más crecen. Pues esa es la problemática de ciertos países y que no está deteniéndose, sino todo lo contrario. Y ahora vemos esta noticia aquí en inglés. Ahora la vamos a ver en español. Muriendo en conciencia, mujer muere cocinada en seminario de superación personal. Bueno, no creáis que se está refiriendo a algo de canibalismo en concreto, sino que hicieron unas terapias, como siempre, para superaciones personales. Y después, bueno, utilizaron todos unos sistemas con barro, etcétera, etcétera. Y al final terminaron, pues, muertos. No hicieron bien las cosas, terminaron muertos. Pero todo para superarse personalmente. Debemos ir con mucho cuidado con estos famosos cursos de superación personal. Que nos elevan tanto por encima de las nubes que nos llevan al cielo. O a saber a qué lugar. Porque todas estas teorías orientalistas que han ido colando en el mundo occidental, en verdad, no llevan a nada bueno. Porque Satanás es el que está detrás de todo esto. Me gustaría saber aquí dónde entra Jesús en todas estas superaciones personales. Creo que os conté la experiencia de la persona que estuve dando estudios bíblicos. De cómo precisamente, al entrar en un cursillo de estos, de superación personal, una chica que parecía totalmente normal en todo, con buena estudiante, además, decidió entrar allí. Y a partir de allí empezó la esquizofrenia. Ah, superación personal. Pues la llevó la esquizofrenia. Hasta el punto, porque ella no tomaba nada, hasta el punto de que quería matar a su madre. Porque las voces le decían que tenía que matar a su madre. Y cuando se acercó para matarla, ella no se podía controlar. Y llegó un momento en que en un último intento, por autocontrolarse, como fuera, abrió la ventana que tenía al lado y se tiró por un tercer piso abajo. Para no matar a su madre. Bueno, ella sobrevivió. Pero ya veis hasta qué punto. Yo después, cuando ella me contó esta experiencia, la verdad es que uno se queda impresionado. Porque dices, bueno, tú denuncias estas cosas y creen que estás loco, que todo lo ves, la mano negra detrás. Bien, es que realmente está. Satanás está apretando, le queda poco tiempo. Pues lo va a hacer todo para dominar nuestras mentes. Y como no estemos atentos a todo, pues lo tenemos muy mal. Por eso va a ser tan difícil resistir en los últimos tiempos. Y ahora un poco de homosexualidad. Curas y monjas con tendencia homosexual crean un grupo secreto para orar y entenderse. Y bien, dices, ¿cómo puede ser? Una cosa con otra. Bien, esto no es exclusivo de la Iglesia Católica, porque pasa en otros grupos religiosos. Pero sí que es cierto que en ellos llama mucho la atención, especialmente cuando se da el porcentaje de la cantidad que se cree que hay de ellos que son homosexuales. Y realmente es altísima. Los estudios hablan de un 30% de curas y monjas. No es poca cosa, ¿eh? Entonces, bien, no quiere decir que ellos automáticamente sean personas que tengan que ir a violar a niños ni cosas parecidas. Pero, evidentemente, situación buena y agradable no va a ser ni para ellos. Entonces, dice que se refugian como pueden en este grupo que han hecho, esta asociación, este grupo llamado Betania, para poder hablar de sus cosas, etcétera, etcétera. Bien, ya presentamos la semana pasada algo que se podía hacer para poder corregir todo esto. Y, claro, cada vez que se habla de este tema ya sabéis lo que pasa, ¿no? Problemas, pero bien, hay que decir las cosas. El pueblo de Dios no puede andar por estos derroteros, eso está claro. Y Dios puede ayudar a salir de todo esto. Pero si no se quiere aceptar que esto no es lo que Dios quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Y ahora vamos a ver unas noticias del Vaticano, donde veremos, son breves, pero deberé leer bastante apartado, porque nos habla de la crisis en la eurozona. Y vamos a hablar del Cardenal Turkson, ese señor que precisamente trajo tanto revuelo cuando habló de ese nuevo orden económico mundial que tiene que generarse, ese nuevo gobierno mundial. Pues bien, este señor sigue hablando y mirad lo que nos va diciendo. El Cardenal Turkson intervino en esa junta, de aquí, y va diciendo, Justicia social y solidaridad. También podría contribuir a la creación de un fondo de reserva mundial para apoyar las economías de los países afectados por la crisis, así como en la recuperación de sus sistemas monetarios y financieros. Ya veis que bien habla, que, bueno, está dando una solución perfecta para el mundo, a nivel económico. Es curioso, porque ellos son religiosos, pero están hablando de economía, como que esto lo tienen que aplicar los gobiernos del mundo. Y, bien, sigue hablando, y aquí ahora el obispo Arnold también dice, Los seres humanos son a la vez el origen y el fin de toda actividad económica. Tenemos que reformar los mercados financieros para que puedan servir al bienestar humano y a la sociedad. ¿Y qué están diciendo los políticos actualmente? Cuando vemos cumbres que están haciendo tan importantes, lo mismo. Las mismas palabras. Pues, ¿qué hemos de esperar de todo esto? Mirad incluso hasta dónde llega cuando el presidente de CITSE, Chris Bain, dijo, La adopción de una FTT a nivel de la Unión Europea es lo correcto que debe hacerse. Tiene el potencial para recaudar fondos que financien proyectos de desarrollo y de cambio climático, mira por dónde sale, y poner en marcha medidas para una mayor justicia y equidad. No hay que recuperar el crecimiento económico a toda costa, el modelo usual de negocio que protege los intereses de unos pocos. Los escépticos deben darse cuenta de que un impuesto sobre las transacciones financieras podría ser un avance hacia la estabilización de los sistemas financieros y la lucha contra la pobreza en algunos de los países más vulnerables del mundo. ¿Sus consejos son buenos o no? Caray, visto así es perfecto, ¿verdad? Pero ya veis cómo ellos están condicionando ya y diciendo a los políticos lo que deben hacer. Teóricamente es religión, no se ponen con política. Pues caray, qué cosas. Y todo ya sabemos para qué. Es curioso cuando nosotros pensamos que este señor dijo lo del gobierno mundial, se suscitó una polémica, pero él ya lo había soltado, haciendo ver de que no, no, decía en el Vaticano, esto lo ha dicho por su cuenta, nada tiene que ver, ya levantaron la libre. Y ahora dice esto que los políticos también están hablando, que hace falta esta autoridad mundial que lo controle todo, pues bien, él le está marcando los pasos a seguir para que todo funcione bien. No es nada más que una continuación de lo que ya había dicho antes. Todo irá por pasos, evidentemente. Y ahora aquí nos dice a otros jóvenes desde la familia cómo educar en la justicia y la paz. Y en este artículo se nos habla de lo mal que están las familias. Entonces, una vez más, se nos está diciendo que es necesario, y con frases de Benedicto XVI, que hay que hacer algo para todo esto. En la familia es donde los hijos aprenden los valores humanos y cristianos que permiten una convivencia constructiva y pacífica. En la familia es donde se aprende la solidaridad entre las generaciones, el respeto de las reglas, el perdón y la acogida del otro. Ella es la primera escuela donde se recibe educación para la justicia y la paz. ¿Es mentira esto? No, es verdad. ¿Qué va a hacer con esto? Pues, recordemos, ¿qué se va a hacer en Milán en este año 2012? ¿El encuentro de qué? De las familias. ¿Pero va a hablar sobre qué más? El trabajo y el día de fiesta para preparar el terreno a la ley dominical, para que se apruebe el domingo como día de reposo exclusivo. ¿Bien? Todo se está preparando progresivamente. Ellos jamás van a poner un dictamen si antes no han hecho los pasos previos, porque no podrían. Es necesario ir preparando la sociedad. Y lo están haciendo a la perfección. Sus propuestas están comenzando a marcar entre los políticos. Tarde o temprano vamos a ver la sorpresa de la ley dominical y parece ser más temprano que tarde. Pobreza y violencia, los dos grandes retos de Guatemala. Y diréis, bueno, ¿y Guatemala? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues nos está hablando, cómo no, sobre la nueva evangelización. Y todo lo que deben hacer para conseguir, una vez más, que las mentalidades cambien. Es un artículo interesante. No voy a entraros en detalles para ganar un poco de tiempo. Pero en todas partes siempre nos señalan la institución familiar como una base para todo. Y es cierto. Es la mejor forma para que, mirad aquí, estas causas afirman son la falta de ética y moral, tanto en la gestión pública como en las acciones de los ciudadanos que últimamente se enraizan en la idolatría, al dinero, al poder y al placer. La moral. Recordemos la profecía, lo que decía, a través de la moral van a conseguir todo. Y ahora, esta otra noticia, los nuevos herejes, medidas contra la libertad religiosa en Estados Unidos. Es curioso porque ellos están hablando que son los líderes de la libertad religiosa a nivel mundial. Es curioso cuando nosotros pensamos en la historia de la Iglesia Católica que ha sido precisamente todo lo contrario. ¿Por qué ahora ellos hablan tanto de poner la libertad religiosa de un modo tan claro? Evidentemente ellos son los líderes de la moral. son los que todas las religiones cristianas incluso se pueden reflejar porque sin miedo a tapujos se presentan como lo que hay que hacer. Y el resto de cristianos lo apoyan. Si estáis siguiendo las elecciones en Estados Unidos veréis como precisamente los mensajes sobre moral están saliendo uno detrás de otro. ¿Y esto a qué posiciones está acercando? Pues a que evangélicos y católicos incluidos mormones empiecen no a votar a una persona por su creencia o por su religión concreta sino porque hay una serie de mensajes que van bien en común a todos y eso se consigue a través de la moral. Está preparándose el terreno para que cojan el poder en Estados Unidos de un modo tan claro que finalmente ¿qué suceda? pues que entre la ley dominical allí. Todo el artículo es muy interesante no tiene desperdicio pero por eso os lo paso un poco despacio para que lo podáis ir viendo en vuestras casas. Pero mirad si ha sido fuerte la polémica que ellos están generando en Estados Unidos que luego veremos unas noticias que tienen mucho que ver con esto. Quedaos en la mente con lo que os he dicho ahora porque después vamos a verlo. Y mientras tanto ¿recordáis que estuvimos hablando de unas ciertas ciudades en Europa que iban a hacer grandes cosas entre ellas Barcelona a nivel religioso para la nueva evangelización? Pues ahora ya no son esas pocas ciudades sino que ya son 72 ciudades de Europa importantes las que se han añadido a este proyecto. Mirad cómo se irá trabajando para cambiar la mentalidad de la población. Lo curioso cuando se inaugurará ese año de la fe que ellos dicen por parte de Benedicto XVI el día 11 de octubre. Aprobado por su ley divina. O sea, aprobado por su ley satánica en verdad. No la de Dios. Pero ya veis utilizan los mismos números con los significados que ya sabemos para los números. Casi nada. Aquí tenéis como nos lo dice 72 grandes ciudades de Europa. Pero no quiero que os perdáis esta otra frase. Impresiona positivamente la aprobación unánime que ha encontrado mi propuesta de extender al año 2013 esta experiencia. Su propuesta, ¿eh? Pues bien, se están añadiendo y esto implica a toda una ciudad. No es poca cosa. El Vaticano pagará un impuesto a la propiedad en Israel. Anda, diréis, qué bien, ¿no? Mira, por fin pagan algo. Luego de 18 años de duras negociaciones, los lados alcanzaron un avance de un acuerdo histórico sobre asuntos económicos y financieros. Además, la Iglesia Católica aceptó renunciar a su demanda de recibir la soberanía sobre el Cenáculo, el lugar donde se llevó a cabo la última cena en el monte Sion. Luego de 18 años de duras negociaciones, la Iglesia Católica aceptó renunciar a su demanda de recibir la soberanía sobre el Cenáculo, el lugar donde se llevó a cabo la última cena, en el monte de Sion de Jerusalén. A cambio, Israel aceptó considerar entregarle a la Iglesia acceso al lugar e incluso considerar una opción de alquiler. También se arregló que el Vaticano comenzara a pagar un impuesto a la propiedad, reducido por sus activos en Israel. A través de los años, Israel sufrió la pérdida de cientos de millones de shekels debido a la negativa del Vaticano de pagar el impuesto. Los entendimientos se alcanzaron en un encuentro mantenido el fin de semana pasado entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Daniel Ayalón y el vicecanciller del Vaticano. Ambos lados informaron que los funcionarios habían alcanzado un acuerdo de avance que comenzará a implementarse para finalizar las negociaciones del acuerdo. ¿Creéis que esto es a cambio de nada? Estos son negociaciones, son acuerdos. Por tanto, no podemos esperar otra cosa que ellos sacan un beneficio por otro lado. Es lógico, las cosas, ellos no accederán porque sí, hay algo más. Ya sabéis que últimamente las negociaciones, como presentamos también la semana anterior, la última vez, lo que están haciendo es negociar continuamente en todos los asuntos entre Vaticano e Israel y esto es realmente importante porque están preparándose el terreno para ellos poderse desplazar en peso allí, a Jerusalén. Y ahora vamos a hablar sobre crisis. Sanz elogia al primer ministro italiano, Monti, por su catolicismo. Mario Monti estamos hablando, del cual ya vimos a qué grupos había pertenecido y cómo él estaba en los grupos que estaban hundiendo la economía a nivel mundial generando la crisis y ahora, además, nos lo ensalzan. No queremos partidos políticos cristianos, pero sí reconocer a los cristianos en los partidos, manifiesta el arzobispo. Y mirad hasta qué punto sus frases son elocuentes. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, elogia en su última carta semanal la figura de Mario Monti, primer ministro y ministro de Economía de Italia, que no esconde su condición de cristiano ante la grave y difícil responsabilidad que tiene el país vecino. El mitrado asturiano destaca en su misiva que Monti contribuye a revalorizar las raíces cristianas de Europa para superar la grave coyuntura que vive el continente. Sanz destaca las palabras pronunciadas por el político italiano en una entrevista de Radio Vaticano en la que afirmaba que la crisis para ser superada en todos sus graves perfiles requiere mirar adelante con valentía, con esperanza, pero también redescubrir las propias raíces. Por tanto, las raíces cristianas de Europa ¿no recuerda esto que alguien lo dijo ya antes? El Papa estuvo hablando continuamente de eso cuando se hizo el tratado de Lisboa y lo ha ido una y otra vez insistiendo en ello. Ahora resulta que a Mario Monti, que había hecho todo lo que había hecho, se lo alaba porque teóricamente con ese proceder van a ayudar a salir de la crisis y además ¿a través de qué? Ya lo veis, de las raíces cristianas de Europa. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Que Europa va a cambiar, por supuesto, y bajo el poder del catolicismo, ¿cómo no? Los jesuitas están mandando en varios lugares ya, pues lo habíamos dicho y ya veis cómo lo están haciendo. Y mientras tanto, otra cosa que a veces pasa casi desapercibido en nuestra parte de Europa, autoritarismo en Hungría ante la pasividad de la Unión Europea. La constitución húngara anula el derecho de huelga y obliga a parados a emplearse en campos de trabajo, pero la Unión Europea solo ha cuestionado lo referente a la competencia del Banco Central. La mano dura parece ser que está volviendo y evidentemente cuando hay mano dura hay represión y si hay represión ¿qué va a haber también? ¿Represión de qué? ¿Solo por el trabajo ya está? Evidentemente fijaos como aquí incluso se habla de algo interesante. El discurso del partido en el poder supone una amenaza no solo para los gitanos sino también para los 100.000 judíos que viven en Hungría. El gobierno declaró la guerra a los bancos queriendo escenificar una fuerza de prueba nacional frente a las intervenciones extranjeras entre las fuerzas financieras que se mencionan aparecen los judíos entre comillas como corresponsables del desastre financiero global. Están denunciando algo pero que puede tener unas consecuencias bastante fuertes. Todo esto está pasando desapercibido en el resto de Europa parece ser que no nos enteramos de estas cosas pero esto está marcando ya delimitando algo a nivel también religioso. Por tanto vigilemos y estemos atentos porque las libertades se irán suspendiendo y mientras en Francia Sarkozy anuncia una subida del IVA y un impuesto sobre transacciones financieras y no solo esto mirad esta subida del IVA de 1,6 puntos entrará en vigor el 1 de octubre irá destinada a financiar la protección social propone derogar la semana laboral de 35 horas que había sido todo un éxito conseguido en Francia para que las empresas en apuros puedan aumentar el horario de trabajo sin tener que subir salarios o sea que más claro no te lo pueden decir trabajarás más y cobrarás de lo mismo y cuidado porque aún tendrás que pagar más otras cosas sobre la presentación de su candidatura para las elecciones presidenciales ha dicho que se explicará cuando llegue el momento pero ahora las medidas hay que sacarlas si esto pasa en Francia que podemos esperar en España iremos mucho mejor si ellos tienen una economía más saneada que la española teóricamente y ya se van a ver enfrentados a estas situaciones que podemos esperar pues esto va a ser en todas partes normal y mientras que está sucediendo la pobreza atrapa a la clase media europea bien aquí tenéis una fotografía repartición de comidas y la clase que era media se está yendo para abajo de lleno están quedando los ricos más ricos los pobres pues cada vez habrá más porque la clase media se va a desaparecer y como decía Helen White algo iba a suceder en el tiempo del fin y está siendo así la diferencia entre el poder está marcando que las personas tendrán que pasar por el aro si quieren subsistir y así es como se podrán aplicar las leyes que la iglesia católica tan contenta estará de aplicar como es la ley dominical darán trabajo sí pero a cambio de qué pasar por lo que ellos quieren y si no quieres pues tendrás los problemas y no no que el sábado es el día de Dios sí bueno pues el sábado es el día de Dios vas a tener problemas la cosa no se va a poner jamás nunca de un día para otro todo tiene su proceso Rajoy el presidente de España actual la reforma laboral nos va a costar una huelga como siempre parece ser que este hombre es especialista en que lo pillen a micro abierto cuando ya parece ser que ya no dice nada pero el señor jesuita Rajoy ya veis que ya tiene muy claro que va a haber una huelga en España ¿por qué? pues muy fácil muchas de las decisiones que vamos a tomar no le van a gustar a mucha gente ¿qué creéis? ¿que España irá mejor este año? ¿que la economía saldrá adelante? ya sabemos que no entonces tened claro que esta gran crisis es la que estaba predicha por supuesto porque está cumpliendo todos los requisitos de la profecía y ahora ¿qué pasa? pues bueno lo de siempre el número de parados bate su récord histórico al llegar a las ya veis 4.599.829 personas casi nada y ya visteis que va a llegar hasta los 5.5 millones esperan bueno la situación ¿qué implicará? que cada vez más personas dependerá para subsistir ¿de qué? de los medios sociales si hay recortes de medios sociales gubernamentales ¿a quién tendrán que ir a pedir para comer? para pagar sus cosas pues a instituciones que pertenecen a una entidad religiosa potencia número uno mundial llamada Vaticano tendrán que ir a Cáritas es lógico y ellos son los que más ayudarán de todos y ¿morderán la mano y morderán la mano que les da de comer? ¿se van a quejar de ellos acaso después? jugadas maestras como siempre y aquí tenéis Chávez diciendo Cristo es socialista y Obama diciendo Jesucristo subiría los impuestos a los ricos el presidente de Estados Unidos alude a la Biblia para justificar su intención de aumentar los impuestos a las rentas altas en este punto coincide con Chávez ya veis o sea se utiliza hasta el personaje de Jesucristo para subir impuestos porque dice que Jesús claro haría esto ¿no? una repartición de los bienes yo no sé si no nos estamos dando cuenta del asunto ahora que hay la campaña para que el partido contrario a Obama tenga un rival político de suficiente calado como para vencerlo teóricamente en las urnas ellos están usando mucho el asunto religioso pues pues Obama ¿qué hace? citar a Jesucristo y ya sabéis que en Estados Unidos esto es una buena garantía de votos me gustaría saber si Jesucristo se pondría tanto en política como hacen ellos y liándola tan grande como para llevar el mundo al caos cuando Jesús cuando le dijeron de pagar sus impuestos ¿qué hizo? pues los pagó a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no tenía tantos problemas de conflictos porque su reino no era de este mundo y en cambio a nosotros se nos están queriendo vender tantas ideas bajo el manto de Jesucristo no seamos tan ingenuos cada cosa en su lugar esto no quiere decir de que nos tengamos que someter a todo lo que digan los gobiernos porque sí si van contra los mandamientos de Dios entonces algo debemos hacer y eso es cuando va a suceder lo del sábado evidentemente Mateo 24 del 6 al 7 guerras y rumores de guerras os suena de algo este texto lo presentamos también otras semanas ¿qué mapa veis aquí? de arriba a abajo el continente americano norte centro y sur y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y si alguien creía que Latinoamérica estarían todos tranquilitos y la economía les iría subiendo y no pasaría nada pues los republicanos plantean que Estados Unidos ataque a países de Latinoamérica yo no sé qué os parece esta idea pero la verdad es que recordemos una vez más el informe de las fuerzas armadas de Estados Unidos que tenían claro que en Latinoamérica habría también una buena guerra no quiero asustar a nadie pero no os digo nada más que son sus proyectos y cuando ahora estamos viendo cómo se está polarizando una parte de América Latina en una posición cercana a Venezuela a Irán etcétera y por el otro lado otros que apoyan Estados Unidos pues qué podemos esperar de esto evidentemente un conflicto el catolicismo había perdido un gran peso en esa zona pues de algún modo va a recuperarlo y tanto que sí Isaías 17 del 1 al 3 famoso texto profecía sobre Damasco que la venimos repitiendo continuamente Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas esa profecía no cumplida aún pues bien vamos a ver Lavrov el consejo de seguridad nunca aprobará una intervención militar contra Damasco esto es lo que pretendían una intervención militar contra Damasco Rusia se está oponiendo a ello por eso la situación se está aguantando pero ya veis que por lo que nos están contando en las noticias están habiendo masacres diarias en esa zona mientras tanto al Assad el presidente está diciendo que ellos no son los culpables de esto sino que es una magno negra occidental que está puesta allí para crear estas contiendas y así pedir una intervención hoy precisamente se está hablando en una reunión de que terminarán de aprobar que acuerdo harán finalmente para Siria estemos pendiente de ello pero ya sabéis que Siria tarde o temprano Damasco su capital va a cumplir la profecía la verdad es que si conocéis a alguien de allí estaría bien que estaría bien que les dijeseis yo me iría de Damasco por si acaso pues bien ahora vamos a entrar un vídeo que es una entrevista a Nagam Salman experta en Oriente Medio es muy interesante lo que esta señora nos va a decir vamos a comenzar aún más en el tema sirio vamos a conectar ahora con la experta en Oriente Medio Nagam Salman en directo hola que tal Nagam buenos días gracias por atendernos bueno con las nuevas declaraciones del ministro de relaciones exteriores Sergey Lavrov parece que Rusia no va a cambiar su postura sobre el caso sirio lo está confirmando según esto podría empujar a Occidente a analizar un cambio de su posición sobre el tema durante la sesión del consejo de seguridad hola buenos días Ignacio primero Rusia yo creo que Rusia no va a cambiar su posición y las declaraciones del ministro de asuntos exteriores muestra muy bien la posición de Rusia que está contra cualquier solución que permite una intervención externa en el país además Rusia o sea lleva unos días que se mantiene que se mantiene de una posición a pesar de todas las presiones que ha recibido de unos países árabes o extranjeros yo creo que Occidente no va a cambiar o eso no va a empujar a Occidente de hacer unos cambios por el tema de Siria sino seguramente Rusia va a recibir unas presiones más presiones durante después de las sesiones durante estos dos días que vienen para con la esperanza que cambie Rusia de su posición o poner más presión al gobierno de Bashar al-Lassar Ahora Nagam ¿por qué Occidente insta al derrocamiento del régimen sirio permanentemente y no a solucionar esto por la vía del diálogo? ¿por qué la obsesión con la figura de Bashar al-Lassar? ¿qué es lo que no le conviene de la figura del presidente? A ver sabemos que a Occidente no le interesa solucionar el tema y más ahora con las opciones que mostró Rusia con diálogo y luego que el gobierno sirio lo aceptó Occidente tiene objetivos estratégicos en la zona y no se puede llegar a esos objetivos mientras personas han de estar en el gobierno porque apoya o sea personas antes de que llegó al poder sabemos que es contra es anti-Estados Unidos es anti-Israel y esta figura pues no no le conviene a Occidente y por eso tienen esta digamos esta manía con la figura de Bashar al-Lassar y cuando caiga este gobierno cuando caiga esta figura pues caerá la figura de Ahmadinejad caerá la figura de Hassan al-Lassar el secretario general de Hezbollah en el Líbano y así pues llegarán a sus objetivos estratégicos en Oriente Medio y también dejarán a Israel en paz y esto es digamos el motivo más importante detrás de esta existencia contra los al-Lassar bien veremos cómo se desarrolla la situación en las próximas horas pero por lo pronto Moscú también ratifica su posición gracias por esta comunicación con la red de Nagam Salman hasta luego ha sido la experta en Oriente Medio Nagam Salman y los invitamos a leer más sobre este tema en su blog que pueden consultar en nuestra página web bien ya habéis visto en esta entrevista que esta experta habla muy claramente de que a alguien no le interesa que al-Lassar esté allí porque es anti-israelita y y todo se hace para evitar pues eso que Israel sufra daños y no solo eso sino que tiene una gran importancia siria en la región por tanto si cae al-Assad cae después el de Irán y así otro de otro régimen de al lado y finalmente toda la zona queda a salvo mientras ellos consiguen los recursos geoestratégicos de toda esa zona la liga árabe pide al consejo de seguridad de la ONU que frene la máquina de matar en Siria y ya veis que todo el mundo se está moviendo por lo mismo mientras tanto ya sabéis quién se opone pues por un lado Rusia China la India los que siempre estamos viniendo hablando de ellos el consejo de seguridad de la ONU acuerda finalmente una resolución sobre Siria pero claro terminan diciendo que tras difíciles negociaciones se aprueba una nueva versión del texto se están puliendo los lenguajes para evitar que haya un un ataque bélico por un lado parece ser pero bien ya sabemos que la maquinaria de la guerra está más que preparada ya veis muchos sirios consideran que viven en una zona de guerra ya lo tienen bastante claro los pobres y ahora hablemos sobre Daniel 11 del 40 al 45 los famosos versículos finales de este capítulo que marcan la pauta de lo que sucede en el mundo actualmente y que nos lleva precisamente hasta la venida de Cristo la auténtica pero claro ya sabemos que antes vendría el falso Mesías Satanás haciéndose pasar por Jesús el texto ya lo tenéis aquí presente cada vez lo repetimos continuamente y mirad qué cosa tan interesante aquí tenéis todos los gasoductos llevan a Zeyan y hay un país que veis aquí remarcado en un color más intenso que es Turquía no sé si os estáis dando cuenta de todo lo que circula a través de ese país todo esto son gasoductos todo lo que veis en estas líneas curiosamente Turquía que teóricamente ahora no debería tener gran importancia a nivel mundial la está teniendo de lleno porque por ese país está pasando y va a pasar incluidos los contratos que han aprobado actualmente hace muy recientemente una cantidad de gas de petróleo tan importante que ellos son los que en esa situación se han convertido en un lugar geoestratégico perfecto por tanto si ellos se asocian con Occidente Occidente teóricamente iría bien si ellos se asocian más con el lado soviético ruso árabe ¿quién va a salir perjudicado con todo esto si hay problemas? el mundo occidental por tanto Turquía ha pasado a tener un gran papel en la zona y aquí nos explica toda la cantidad de circulación de estos gasoductos y de la importancia geoestratégica de todo esto por tanto curiosamente cuando recordamos como Uriah Smith reveló o explicó las profecías de Daniel 11 en los versículos finales habló de esa importancia de Turquía también al igual cuando habla en los textos sobre Apocalipsis sobre ese secamiento del río Eufrates pues estemos pendientes de lo que dijeron los pioneros adventistas porque ya veis lo acertados que iban y ahora vemos como Mahmud Ahmadinejad cree que el Mesías Islámico está cerca el Mesías Islámico ya sabéis que no solo el cristianismo habla de que Jesús volverá sino que otras religiones prácticamente todas las religiones paganas hablan también de que va a aparecer un cierto personaje que es una divinidad que va a traer la paz y la solución a todo el Islam también lo tiene el Mahdi vamos a ver que ellos están esperando una cierta situación para que eso suceda y es precisamente la situación que se está viviendo ahora cuando uno ve que ellos hablan en este sentido ya podemos empezar a prepararnos porque lógicamente nos están diciendo de que la venida del falso Mesías se acerca y eso va a ser un vínculo de unidad para todos tremendo y eso va a surgir después de un conflicto bélico por tanto estemos atentos porque el momento se está acercando no está tan lejano en la historia y toda la gente va a sucumbir a ese engaño y él va a decir después que el domingo es el día de reposo para todo el mundo y no el sábado y habrá la persecución de los auténticos fieles de Dios que guardan los diez mandamientos incluido el sábado pues bien vamos a ver ahora este vídeo hablando sobre el Mesías islámico nueva evidencia surge en el sentido de que el gobierno iraní ve la inestabilidad actual en el medio oriente como una señal de que el más vivo el Mesías islámico está a punto de aparecer si bien News obtuvo un vídeo exclusivo producido por el régimen iraní que dice que todas las señales se están acomodando y que Irán pronto ayudará a que el mundo entre en el fin de los tiempos Eric Stahlberg reporta los movimientos revolucionarios que se apoderan del medio oriente han creado incertidumbre en toda la región pero a los ojos del régimen iraní el caos es una prueba de que su victoria final está cerca si bien News ha obtenido una copia exclusiva de un vídeo de propaganda que supuestamente ha sido aprobado en los niveles más altos del gobierno iraní se llama la medida está cerca y describe los eventos actuales en el medio oriente como un preludio de la llegada del víctico doceavo imam o mahti la figura mesiánica que las escrituras islámicas dicen que conducirá a los ejércitos del islam a la victoria sobre los dos musulmanes en los últimos días este vídeo fue producido por un grupo llamado los conductores de la avenida en conexión con la fuerza paramilitar iraní y en colaboración con la oficina del presidente de campo reza calidi es un nombre ficticio para este ex miembro de la guardia revolucionaria de idan quien compartió el vídeo con cvm news calidi trabajó como un doble agente para la cia adentro del régimen iraní iraní escondemos su rostro y distorsionamos su voz por su seguridad hace poco la oficina presidencial proyectó esta película con mucha emoción de los clérigos la audiencia de esta son los musulmanes en el medio oriente y el mundo el vídeo afirma que iran está destinado a levantarse como una gran potencia en los últimos días para derrotar a estados unidos a israel y anunciar el regreso del magdi ponen claro que los iraníes creen que ese tiempo se está acercando el vídeo lo dice que la invasión estadounidense a irak fue anunciada por las escrituras islámicas y que el magdi gobernará al mundo en un día cercano desde irak la habitación actual en otros países del oriente medio como yemen y Egipto incluyendo el levantamiento de la hermandad musulmana también se analizan como señales proféticas de que el magdi está cerca así también la mala salud actual del rey de Arabia Saudita un rival iraní el líder supremo de iran ayatollah kamehiri y Hassan Nasrallah líder del grupo terrorista hezbollah son aclamados como jugadores fundamentales del fin de los tiempos cuyos ascensos fueron predichos en las escrituras islámicas lo mismo ocurre con el presidente Mahmoud Ahmadinejad quien según el video conquistará Jerusalén antes de la venida del Magdi Joe Rosenberg experto en el medio oriente es autor del libro el duodécimo y más creo que es un desarrollo muy grave ofrece una ventana al pensamiento del liderazgo iraní ellos creen que el tiempo de guerra contra de Israel puede ser incluso antes de lo que muchos imaginar Kahlili dice que el video pronto será distribuido por el régimen dinamí por todo el medio oriente explicó que su objetivo es instigar a más levantamientos en los países árabes Eric Stakovec CBN News Washington pues no sé cómo os habéis quedado después de ver este video si realmente esta información es totalmente fidedigna debemos empezar a plantearnos que ellos tienen muy claro que el mundo islámico sucumbirá a la llegada de este mesías que esperan este Mahdi por tanto ya tenemos a millones de personas que van a caer en este gran engaño satánico porque este es el gran engaño la venida del falso mesías haciéndose pasar por el auténtico y ya veis lo que esperan incluso en la situación con Jerusalén por tanto se espera perdóname la expresión con un castañazo de unas dimensiones bastante impresionantes o sea un conflicto de unas dimensiones muy importantes si esto es así debemos más que prepararnos porque el tiempo está cerca parece ser que hay demasiadas teclas que suenan a lo mismo por todos los niveles estamos haciendo un repaso de noticias continuamente que nos están llevando al terreno de que estas cosas se van a cumplir en breve y me gustaría que recordaseis esta carta que aparece en el juego de Invo Illuminati New World Order donde aparece el mesías fijaos todos embelesados mirando hacia arriba de donde aparece una luz esto puede ser una pista de como aparecerá este personaje hay personas que creen que va a ser un personaje en la tierra que va a ser un político o algo que ha nacido aquí y luego se manifestará como el mesías no, no, no no, no no confundamos el personaje que va a aparecer va a aparecer de un modo realmente impresionante cautivador y las personas de todas partes del planeta van a quedar cautivados por él ¿cómo sabremos distinguir el auténtico del falso? pues deberemos dedicar todo a una conferencia todo ello o un estudio bíblico en profundidad porque si no profundizamos bien en esto nos van a engañar y si nos engaña este hipnotismo satánico estamos perdidos para siempre más ya va siendo hora de que nos pongamos a fondo a estudiar la palabra de Dios y los escritos también inspirados de Helen White donde nos da los fantásticos detalles de todo esto y que debemos conocerlos porque el pueblo de Dios del tiempo del fin mejor dicho del fin del tiempo del fin que somos nosotros debemos tener una luz especial porque si no vamos a sucumbir y mientras tanto aquí tenéis esta noticia en inglés ya habéis visto tres personajes en cuestión el de Irán el de Rusia y también el otro señor de Irán Irán da un 64% de su petróleo nuevos y masivos a cambio de la protección rusa de régimen en caso de enfrentamiento con la oposición nacional o importado de fuera Irán quien tiene en apoyo a ellos a cambio de petróleo el apoyo ruso mirad que lo curioso de todo es que el mundo se está moviendo en verdad por el petróleo por el gas y eso estaba profetizado es curioso y ahora todo está sucediendo tal cual en las primeras conferencias mostramos como gente había escrito sobre las profecías diciendo estas cosas y se los tomaba un poco a pitorreo pues ahora estamos viendo el cumplimiento de todo esto a la perfección años y años después cuando ellos escribieron esas cosas el petróleo prácticamente servía para muy pocas cositas en este mundo y después de todos estos años estamos viendo la importancia que está teniendo pues no se equivocaron de mucho precisamente de nada mejor dicho aquí tenéis todo el artículo es muy extenso pero vale la pena que lo leáis porque va dando datos importantes de toda la región y mientras tanto ¿qué más ha sucedido esta semana? los hermanos musulmanes acusan a los fieles a Mubarak de la tragedia en Port Said ¿visteis ese partido de fútbol en Egipto? un partido de liga que terminó con la victoria del equipo visitante empezó a bajar gente de las gradas se dieron de todo menos besos y ¿cómo terminó todo? con muchos muertos gran cantidad de heridos y no terminó solo con ese partido viendo además que la policía no actuaba para nada sino que cada día están habiendo más muertes debido a todo esto y que se están acusando de que hubo una mano negra detrás de todo esto de todos estos incidentes que fue provocado están diciendo para crear y generar un clima de esa gran violencia en ese lugar ¿para qué? para desestabilizar Egipto bien ya dijimos que estábamos viviendo las primeras escenas de un drama tal como dijo Kissinger pero que eso eran las primeras escenas luego vendría todo el plato fuerte de esa obra y es lo que nos está esperando aún no podemos esperar grandes cosas en Oriente Medio pero de allí todo el mundo va a verse implicado y atención a esta noticia Estados Unidos cree que puede ser en primavera Israel se prepara para un posible ataque contra Irán el secretario de defensa de Estados Unidos trabaja con la certeza de que Israel está planeando un ataque contra Irán en primavera ¿será verdad? ¿será una noticia de estas que expresan para que haya más confusión? bien no lo sabemos a ciencia cierta pero es una opción Israel podría llegar a hacer esto y si esto sucede ya os podéis imaginar qué pasaría con el resto de países árabes si Israel ataca a un país islamista ¿cuál va a ser la reacción de los demás? muerte a Israel por supuesto y el conflicto ya os podéis imaginar a qué puntos llegaría o no ni lo podemos imaginar no lo sé pero esta es una situación probable de hecho ya habéis visto en el repaso de noticias que hicimos la semana anterior como los ejércitos se están preparando ¿sabéis? hay una gran cantidad de venta de armamento ha subido un 17% la venta de armamento al menos en España que yo sepa y está yendo a distintos países incluidos de Latinoamérica a países como Estados Unidos Gran Bretaña Francia también pero curiosamente hay un dato que es muy interesante ¿sabéis? hay países a los cuales no se puede vender no se puede vender armamento está prohibido por circunstancias de que son países considerados peligrosos etcétera etcétera hay un embargo sobre ello pero esa venta de armamento se está haciendo se está haciendo a través de terceros países es una jugada maestra evidentemente los que hacen las ventas para nada van a salir allí todo eso es como si fuera el mercado negro pero eso está sucediendo y sabéis para qué países están yendo si son países que no se les puede vender ¿qué países son? pues precisamente de todos los que estamos hablando con la cual cosa ¿qué está denotándose? pues que se están armando hasta los dientes porque esperan hacer algo y os estoy dando este dato no como ciencia ficción sino de una información fidedigna de la cual no puedo revelar la fuente pero esto no son bromas se están armando y mucho repasemos Apocalipsis 13 ya sabéis las dos bestias la primera que se cita en la Biblia el Vaticano la segunda la que aparece después Estados Unidos que uno da el poder al otro Estados Unidos le dará el poder al Vaticano pues bien mirad también esto antes os decía que os acordaríais de algo de la polémica que se está generando en Estados Unidos y Obama hablando dura carta del obispo de Pittsburgh son palabras literales Obama acaba de decir a los católicos de los Estados Unidos a la mierda con vosotros no lo he dicho yo bueno lo he dicho yo pero son palabras de él la nueva normativa de Obama que obligará a los creyentes a pagar abortos ha abierto una fuerte polémica los obispos llaman a la rebelión ¿os dais cuenta de qué papel está asumiendo ahora el presidente Obama? fue apoyado por el Vaticano lo recordamos ¿no? públicamente hubo un reconocimiento de Benedicto XVI hacia su persona etcétera etcétera y ahora están diciendo que este señor pues está girando de rumbo y está haciendo cosas que son contrarias a lo que el Vaticano quiere es curioso porque si lo subieron los jesuitas no están haciendo lo que le están mandando para crear una confrontación para luego dar una solución como juegan como juegan con la opinión pública como les da la gana y nosotros como borregos nos cuela todo pues bien ahora ellos están suscitando una polémica con el gobierno norteamericano la iglesia de Estados Unidos católica y está hablando de los problemas de libertad religiosa antes lo hemos visto en esa carta de Arturo Navarro Valls pues quedaos también con esto que más sucede los obispos contra Obama dispuestos a ir a la cárcel antes que cumplir la nueva ley caray es fuerte es fuerte ahora están quedando como como héroes delante de la moral de todo el mundo fijaos bien están quedando como los number one los héroes absolutos de la moral y ya sabéis que el pueblo americano en general no hablo quizás de las grandes ciudades pero sí toda la parte más grande y más extensa del territorio de Estados Unidos que son gente de localidades más pequeñas la mentalidad de ellos sigue siendo muy conservadora por tanto ¿a quién van a terminar dando apoyo? cómo se está preparando el terreno pues bien este ha sido el repaso de las noticias de esta semana ya veis que ha dado para mucho siempre me voy a dejar noticias fuera porque si no estaríamos aquí muchísimo tiempo y quisiera deciros que ahora tendremos la segunda parte que va a ser temática va a ser prácticamente toda el pase de un vídeo muy interesante sobre el arqueólogo Ron Wyatt ya fallecido y del cual nosotros tenemos preparada una sorpresa para de aquí un tiempo poderos mostrar en conferencia os puedo decir que ha sido para mí una experiencia realmente impresionante y bien no os contaré mucha cosa más hasta que no os lo podamos llegar a mostrar todo pero bien este va a ser el tema que vamos a tratar en breves momentos muchas gracias y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga ser